En la actualidad, el Tíbet es una de las cinco regiones autónomas que, junto con las 22 provincias, cuatro municipios y dos regiones administrativas especiales, conforman la República China. Al igual que las otras regiones autónomas, se caracteriza por estar asociada a un grupo étnico minoritario, y ya que comúnmente es asociada a su propia cultura, lengua y religión, es común que se hable de una independencia del Tíbet con frecuencia debido a estas notables diferencias con la cultura predominantemente china. De hecho, esta región ya fue independiente en el pasado. En 1911, la proclamación de la República China obligó a las tropas chinas estacionadas en el Tíbet a marcharse de la región. Aprovechando esta oportunidad, el Dalai Lama restableció su control sobre el Tíbet y proclamó la independencia. En 1913, el Tíbet y Mongolia firmaron un acuerdo reconociendo su mutua independencia de China. En 1950, el ejército popular del Liberación Chino anexionó al Tíbet, pactando con los lugareños el Frente Común contra los nacionalistas del Kuomintang. Ante el peligro de la posible restitución de la República China, al año siguiente se redactó el Plan de Liberación Pacífica del Tíbet, el cual fue firmado por los representantes del Dalai Lama. Este plan contemplaba la administración conjunta del territorio, siendo el gobierno chino y el gobierno del Tíbet quienes se harían cargo. Unos años después, los altos mandos del Estado feudal iniciaron una rebelión en Lhasa el 10 de marzo de 1959. Este fue el levantamiento tibetano para exigir la separación de China. El Ejército Popular de Liberación tomó medidas enérgicas contra la revuelta que fue sofocada a base de lucha violenta y vandalismo con los rebeldes proteocráticos. El decimocuarto Dalai Lama, sus principales colaboradores, y las fracciones sociales favorables del régimen teocrático, se refugiaron en la India. Pero esta asimilación a la que los chinos han puesto de manera forzosa a los tibetanos, solo ha logrado acrecentar el descontento de los mismos. Y aunque existe un gobierno tibetano independiente en el exilio, muchos tibetanos esperan ver a este organismo gobernar su propio territorio. No sabemos con certeza si algún día volveremos a ver un tibet independiente, pero en el caso de ser así, ¿cómo sería? Para empezar, la propia independencia del tibet sería casi imposible de lograr a menos que una guerra o un colapso al estilo de la Unión Soviética le hiciera perder el poder absoluto a Pekín. Estas serían las circunstancias mínimas por las que China podría abandonar el tibet. Pero una vez conseguida su independencia, ¿cómo sería visto el tibet a nivel internacional? El tibet sería el vigésimo tercer país más grande del mundo, contando con 1.228.400 km2, siendo más o menos del mismo tamaño que países como Bolivia, Egipto, Venezuela, Colombia, Sudáfrica o Perú. La bandera seguiría siendo la misma que representa en la actualidad a la región del tibet dentro de China. Esta fue diseñada en 1916 y se usó hasta 1959 durante el periodo en el que el tibet fue un país ajeno a China, aunque curiosamente es la misma que usan los independentistas para manifestarse alrededor del mundo y genera controversia para el gobierno chino si es usada de manera indebida. En cuanto al plano económico, el tibet tendría una economía mayormente rural, exceptuando las pequeñas industrias de la capital, Lhasa. También el turismo jugaría un rol fundamental en la economía tibetana, ya que en los últimos 20 años ha sido por lejos el sector económico que más ha crecido en la región. Aunque el gobierno chino y las políticas migratorias del régimen mantienen muy controlados a quienes entran en el tibet y todo lo que hacen, si el tibet consiguiera su independencia, fácilmente podría disparar su sector turístico, ya que no tendría a Pekín asomándose sobre el hombro. La riqueza media del tibet en términos del PIB situaría a este país en el puesto 100 a nivel mundial, con 32.24 millones de dólares. Esto situaría a este nuevo país en una posición en la que sería más o menos igual de rico que países como El Salvador, Honduras, Paraguay, Uruguay o Bolivia. Vamos, que si situamos el tibet en Latinoamérica, sería un país promedio de la región. La población del tibet sería de 3.648.100 habitantes, siendo en este aspecto similar a países como Uruguay, Mongolia, Nueva Zelanda, Irlanda o Georgia. En conclusión, si el tibet volviera a ser independiente en algún momento, sería un país promedio a nivel mundial. No sería tan pobre como sus vecinos del sur, ni tan rico como sus vecinos del este. Y teniendo en cuenta todos los datos anteriores, el país con el que mejor se compararía sería Mongolia. Gracias por llegar hasta el final. Comenta tu opinión sobre el tema o sugerencias para próximos videos. Y si llegaste hasta aquí y aún no estás suscrito, también comenta por qué no lo estás. O mejor aún, suscríbete sin decir nada. Hasta pronto.